Si que le querían sacar los dos a la moto y no podían ninguno, los dos podían tomar la moto. Eso es malo, la moto se metió, mamá. Después le hicieron acomodar la moto, le echaron a otro la zanga y todo. Ya la tengo. No, una 110 tenía el tronco, una color rara. Una loca, si. Bueno, si hablar esa moto. Le dice, llame sobrino. Le dice, bueno tío, le dice, te llevo. Sayeron bien ahí por la casa de él, sayeron bien. Pero cuando doblaron una capa para el otro...